Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos como veis en el título en Watch Dogs, la primera parte, antes de empezar, nada, deciros que la verdad, llevo dos días jugando y el juego me parece la hostia, he probado ya bastante y de verdad, está muy bien, me había creado bastantes expectativas del juego, ya porque habían salido bastantes trailers, la gente decía que iba a ser muy bueno y tal, y muchas veces suele pasar que el juego no acaba siendo tan guapo como tú te esperabas, pero realmente por lo menos 3-4 horitas que he estado jugando al juego, me ha gustado muchísimo gente, así que de verdad, tengo muchas, muchas ganas de empezar a subirlo y de que vosotros lo veáis también, nada, vamos a empezar ya directamente y ya os iré comentando algunas cosillas, ya os digo que, bueno, lo tengo a máxima calidad, a máxima todo lo que da al ordenador, como veis, esto a 5, esto a ultra, todo, todo al máximo, calidad de gráficos también, todo en ultra, todo, todo, todo al máximo, además tengo una tarjeta NVIDIA, es decir, que puedo aprovechar las opciones del juego de NVIDIA, ya que tiene unas opciones extra para la gente que tiene NVIDIA, entonces nada, eso, vamos a empezar, ya os iré comentando más cosillas durante el juego, durante el gameplay y de verdad, de verdad, quedaros a verlo porque está muy guapo, los gráficos son increíbles, voy a intentar subir el vídeo en la máxima calidad posible que pueda, para que vosotros podáis apreciar también la calidad del juego, ya que muchas veces subo el vídeo y se pierde un poco de calidad y no podéis apreciarla de todo, esta primera parte, el resto no, porque si no me tarda mucho en renderizar el ordenador y tarda mucho en subir el vídeo, pero intentaré por lo menos esta primera parte subirla a la máxima calidad posible, para que veáis realmente cómo se ve el juego, ya que esto es que no me quiero enrollar antes de empezar, pero bueno, sabéis, mucha gente sabréis que se ha dicho que los gráficos no eran los que eran, los que no enseñaron, patatín, patatán, bueno, esto os lo enseñaré más adelante y veréis por qué, nada, no me enrollo más, mucha gente lo estaréis esperando empezar, así que venga, vamos a ver cómo comienza, ya os digo, he estado jugando 3-4 horas, lo que son misiones principales no he hecho muchas, he hecho 3 o 4, he estado más por ver qué cosas se podían hacer secundarias y demás, realmente, realmente, sinceramente, gente, de verdad, tenía muchas expectativas en el juego y todas se han cumplido, todas, me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, es muy, pero que muy entretenido, la única cosa que no me ha acabado de convencer es la conducción, la forma en la que se conducen los coches, pero bueno, qué más quieres, siendo Ubisoft, que Ubisoft, pues casi nunca ha hecho un juego de coches, por no decir nunca, muy pocas veces, ha hecho alguno, pero muy pocos, ha hecho muy poquita cosa, y claro, Ubisoft, pues qué quieres, realmente hay que entenderlo, pero no sabe bien, bien, cómo hacer el holding, que se llama así, el movimiento de los vehículos en el juego, pero bueno, quitando eso, gente, de verdad, increíble, se ve súper bien, como ya estáis viendo ahora, súper, súper bien, y de verdad, es que brutal, es que ya iréis viendo. Me callo ya, porque ya empieza lo que es la historia, así que nada, silencio. Fijaros, ahora que no hablan, aprovecho, fijaros si tiene gráficos buenos, es que esto viene a lo que la gente decía, de que sacaron el vídeo en el E3, sacaron el vídeo en el E3 del 2012, y la gente decía, uuuh, que ahí tenía muchos más gráficos de los que tiene ahora, que sí, que patatín, que patatá, eh, en serio, vais a flipar, vais a flipar, de verdad. Cien mil en treinta segundos, Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día, vacíamos cuentas bancarias como si nada. Te oyes a ti mismo. ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, veña. Hacía las cuentas y luego salió. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. ¿Analizando el sistema? Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. Lo hemos terminado. Ayúdame. Se acabó. ¿Qué es eso? ¿Qué? Morís. ¿Sí? Vale. Sí, uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pears. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No, les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Es un problema? Eran en un ordenador, muy probablemente, con 4K. No muy probablemente, no. Seguro. Os puedo asegurar que es el juego con mejores gráficos que he visto. Uno de los mejores, sin lugar a dudas, de los mejores. Por ejemplo, ahora mismo estoy subiendo la Noire y sí que de verdad. Por ejemplo, la Noire, en lo que son las expresiones faciales, tiene unos gráficos muy buenos. No unos gráficos, unos movimientos. Pero este juego, en lo que son gráficos, es brutal. Ya lo iréis viendo. Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¿Me asustaste? Era un curro, tío. ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre. ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. ¡No sabía que hubiera niños! ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dar. ¡Por favor! Bueno, siguiendo con... Bueno, un momento. Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡No lo sé! ¡Vas a morir, hijo de puta! ¡A la mierda! ¿Qué tal va esa memoria? Os lo digo sinceramente, gente. Una de las cosas que más me está gustando del juego, aparte de la jugabilidad, lo entretenido que es. Es la calidad, de verdad. La calidad gráfica es absoluta. Absoluta. En serio. Vale, por fin ya puedo empezar a comentar un par de cosillas. Bueno, como muchos sabréis, la mayoría de las cosas se hacen con el móvil. De momento, bueno, sí, ya lo íbamos viendo más adelante. Pero quiero terminar de aclarar lo de los gráficos, ya que van hablando y no quiero molestar mientras hablan. Entonces me van cortando. Nada. Lo de los gráficos, lo que os decía. Se enseñó un gameplay que la gente decía que patatín, que no eran los gráficos que se veían luego en el juego. Sí son los gráficos, gente. Son los gráficos reales del juego. Y es por lo que os estaba diciendo antes. Porque yo, os lo digo, tened en cuenta, tengo los gráficos al máximo. Y se ve súper, súper, pero súper bien. Ya os lo digo, se ve muy, muy definido todo. Ni una puta línea. Se ve muy espectacular realmente. Y ese gameplay que se mostró es que seguro que estaba en 4K, ¿vale? Es entenderlo. Imaginaros, si ahora se está viendo bien, pues imaginaros que se viese dos veces mejor casi. En una resolución dos veces mayor. Es que se vería súper bien. Solo os comento, antes de continuar, porque quiero de verdad aclarar este tema. Porque había mucha controversia, mucho lío sobre este tema. Tengo una GTX 780. Una gráfica que vale 450 euros. ¿Queréis saber cómo me va el juego? Mal. Así de claro. Me va mal. ¿Por qué? Porque mi gráfica se queda corta para la calidad que tiene el juego. Algunos diréis, no, es que está mal optimizado, es que no sé qué. Sí, puede que esté un poco mal optimizado. Pero por mucho que lo optimicen, no van a hacer que una gráfica de gama baja consiga tirar el juego bien. No, ni mucho menos. Porque de verdad, ahora lo tengo todo en Ultra. Que por eso os lo he querido enseñar. Porque mientras estamos en esta zona, en los primeros media hora que vais a ver, la primera media hora del juego que vais a ver, se puede jugar en gráficos al máximo con la gráfica que tengo. Lo digo, repito. Gráfica que vale 450 euros. Es decir, no es una gráfica de tontería. Es la misma que muchos conoceréis al cabo, pues es la misma que tiene él. Es decir, no es una gráfica que sea una tontería. Entonces, como os digo, os he enseñado lo de los gráficos en Ultra, porque como veréis, a la que llega a la ciudad tendré que empezarlos a bajar. Porque a la que llegas a la ciudad necesitas una gráfica mucho más potente, pero muchísimo más potente para poder soportar la calidad gráfica y los efectos que hay en toda la ciudad a tiempo real y que se cargan en el momento. Es decir, no hay tiempos de carga, nada. Y por eso, como os digo, la gente estaba equivocada. Es que por eso quiero aclararlo, porque había mucha controversia con esto. La gente estaba muy equivocada. Realmente el juego tiene una calidad gráfica impresionante. Pero impresionante. ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís te ha dado lo que querías? No pastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad? Por saber a quién he llamado. Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres. Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Solo para terminar de aclarar lo de los gráficos, deciros que ahora mismo me está grabando a 40 fraps y eso que estoy grabando con el Shadowplay, que es un programa con el que no se pierde ni un solo fotograma. Es que siempre me lío con el programa, con el programa que se llama Fraps. Pues no se pierde ni un solo fotograma a la hora de grabar. No, mierda, cubrirme. Ah. No se pierde ni un solo fotograma. Y ya os digo, el primer trozo, ya acabando con el tema de los gráficos, el primer trozo lo he querido jugar en el Ultra porque el primer trozo, hasta que no salga a la ciudad, como os decía, me va bien. ¿Verdad? ¿Es que me ve? No, es que me ha visto. Qué tonto. Es que me he parado a hablar y tendría que haber tirado antes. Pero oye, es que ya os digo, quiero aclarar el tema este. Ahora mismo me está yendo mal y, o sea, no lo mal. Se aguanta en 30, 40, una media de entre 30 y 40 Fraps, ¿no? FPS. Pero, ya os digo, a la que salga a la ciudad lo tendré que bajar. Por eso quería poner los gráficos al principio en Ultra y quería enseñároslo para que veáis que realmente se ve súper bien. Es que de verdad, insisto, imaginaros este juego en gráficos Ultra. Ahora se está realizando un montón. Está cargando la zona. Uy, ¿qué está pasando? Uy, 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 uy. Uy, dejarme un momento porque ahora sí que, no sé, ahora, vale, vale, vale. Sí, sí, estaba cargando la zona porque, macho, no veas, le ha costado, le ha costado. Había un momento que estaba rentizando muchísimo. Pues ya terminando con el tema de los gráficos, eso, que realmente se ve súper, pero súper bien. Es súper espectacular y no hay nada que decirle a Ubisoft por el tráiler que enseñó. Sí habría que decir que se pasaron un poco, eso sí que hay, soy sincero. Se pasaron un poco al enseñar un tráiler en el que se veía el juego y se veía jugando a una persona con el mando de la Play 4, pero realmente eran los gráficos del ordenador. Bueno, ahí sí que realmente tengo que decir que, joder, que se pasaron un poco. Pero bueno, es que de verdad, se ve espectacular y ya no solo eso, ya terminando con el tema de los gráficos, que yo creo que ya quedaba bastante claro, ¿no? Es que ya lo veis. ¿Qué queréis? Que me acerque a la pared para ver si se ve bien. Se ve perfecto, joder. Se ve de lujo, coño. ¿Queréis que mirarle la cara de cerca? Pues vamos a vérsela. Es que se ve súper bien. Fijaros. Se ve súper bien. Es que súper bien. Ni una raya, nada, nada. Perfecto. Sí que como os he dicho al principio, tiene algunos fallos en la conducción y demás, que no está muy bien hecha del todo. Pero bueno, tampoco se le pueden pedir tantas cosas, ¿no? Al juego, tampoco. Por lo demás, ya de verdad, terminando con el tema de los gráficos, el juego es espectacular. La jugabilidad está muy chula. A la hora de... De esto, ¿de qué más? Perdón. A la hora de las actividades que podemos hacer y cosas así, está súper entretenido. Es decir, que no nos vamos a aburrir. Vale, pasamos a la otra cámara. Además, tiene esta cosa muy chula. Esto del móvil da una jugabilidad muy, muy, pero que muy guapa. Vale, tengo que seguir la cámara esta. Irme para allí, si ya me acuerdo, ya. Vale. Vale, sí. Entonces tengo que pasar primero a la otra cámara. Pum. Seguimos el cable. Pasamos a la otra. Tenemos a uno de los Pyroids en la sala B. Y hackeamos. Para darle un vistazo. Vale, yo voy. No se va a mover si no le damos un motivo. Se lo daremos. No te preocupes. Además, también podemos subir habilidades. De verdad, gente. En serio. Si os estabais pensando, si estabais ahí indecisos en compraros el juego o no compraroslo. Compráoslo. De verdad. Compráoslo porque está súper, súper bien. Vale. ¿Cómo tiro el cebo ahora? Así. Es que cuando lo estuve probando la primera vez, lo estuve probando con mando, no con... Perdón. Al revés. Con el teclado y el ratón. Vale. Y ahora enciendo el cebo. Y el tío va para allí. Ya os digo. Tiene tanta calidad gráfica que como notaréis de vez en cuando puede que veáis algún tironcillo. Como ha sido ahora. Pero es que es normal. Es que de verdad. Tiene que cargar tantos... Tantas partículas. Tantos... Tantos objetos tan bien hechos. Que es que... Es que no da para más el ordenador. ¿Qué mierda es esta? No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Yo tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. Esto es una mierda. Jay no ha hecho nada malo. ¿Me entras ahora mismo? Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas BIM? Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? ¡Eh, tío, Didi, cálmate, venga! ¡No les des nada que puedan usar! Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Identificaos, los dos. Vas a fliparlo con este viaje, tío. La policía está puntual. Vas a fliparlo con este viaje. Solo quedaros con eso. No creo una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CDOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantas polis tiene que haber alguno. Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, póngámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Eso gastará. Ponme con Barry. Ah, pues dile que me llame enseguida. Es una emergencia. Vale, ya estamos en el sistema principal. ¡Boom! Esto me moló muchísimo, gente. Pero muchísimo. ¡Boom! Aquí, PH-2, la cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH-2, nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. ¡Paciencia! ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? ¿Me fui? Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? A mí me da igual. Debo irme. Deciros que, bueno, he mirado ahora un poco el vídeo antes de continuar. Y, bueno, quizás se me ha olvidado decir que me he dado cuenta ahora que estaréis pensando joder, no voy a poder jugar el juego porque este me está diciendo que tiene una tarjeta de 450 euros y que le va mal. No, no me entendáis tampoco mal, justamente. Para jugar, me refiero que necesitas un super tarjetón para jugarlo en Ultra. A eso me refiero. Pero realmente yo tengo un amigo que ya lo tiene también. Tiene una GTX 640 y él lo puede jugar a mínima calidad, pero lo puede jugar, ¿de acuerdo? Es decir, que poderse jugar, se puede jugar con una tarjeta mucho menor a esta. Pero claro, pensar que yo lo tengo en máxima calidad es que ya simplemente fijaros en la iluminación de aquí. Es que en las sombras todo, todo se ve muy, muy, muy bien. ¿Se habrá sobrecargado la tarjeta gráfica? Sí. Como veis, mira, fijaros, fijaros, ¿lo veis o no? Fijaros, me voy a parar aquí. Fijaros. ¿Son los gráficos del E3 o no? ¿Veis los reflejos? Es que, venga ya, hombre, que alguien me diga que no son los gráficos del E3. Sumarle a esto una pantalla 4K y calidad 4K. Venga, por favor, gente, en serio. Es que se ve súper bien, es que se ve súper bien. Si es que me está grabando entre 30 y a 25 fraps con la tarjeta que tengo, de verdad, gente. Que no se ve bien, ¿no? Es que yo no entiendo cómo la gente se podía quejar tanto, fijaros. Fijaros qué bien se ve, es que la iluminación, todo, todo, gente. Es que se ve súper, súper bien. Vale, ¿dónde se esconde? Pues se esconde en que tengo que hacer, bueno, tengo que hacer no. Lo dejaremos ya aquí, ya que tengo que, por huevos, ahora tengo que cortar para esto, para cambiar los gráficos porque tengo que salir de la partida. No tengo otra opción. Para cambiar los gráficos tengo que salir de la partida y ya sé yo que si me pongo a jugar tal y con los gráficos que tengo yo ahora, la que coja el coche irá súper mal. Mientras estoy aquí parado, pues sí, sí le da al ordenador para cargar la calidad gráfica que tiene el juego. Pero ahora que me empiece a mover va a ir súper mal. Como veis, incluso hay momentos a las que me giro de un lado para otro en los que ya se ralentiza. Así que nada, este lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado la primera parte. La verdad, no os penséis que el juego es aburrido, que el juego es como todos los juegos. Esperaros a ver como mínimo la segunda, tercera parte, que será cuando ya llevemos un buen truquillo. Y podáis realmente apreciar lo que es el juego. Nada, espero que os haya gustado. Y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.